Si se puede decir gracias, no tengo palabras la verdad, pero quisiera decirlo cantando con la canción por la que estoy aquí con todos ustedes. Quererte a ti es todo el poder, arrancarle un lleno al viento, un beso al barrio y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el ver tu amar en soledad. Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer al cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las extrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las extrañas. Quererte a ti es quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Alimentar una palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches de blanco y oscura. Y además de veros y dudas, nada sirve que yo te llore de nada sirve, que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamore? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Y es luchar contra nadie en la batalla y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las extrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Y es luchar contra nadie en la batalla y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las extrañas. Quererte a ti es querer que me irás a ti. Ha sido la verdad tan fácil... Quererte a ti.